El secretario ejecutivo adjunto de la CPDH, Denis Darce, expresa que nicaragüenses deportados se les violentan sus derechos al momento de incursionar al país. Bueno, en primer lugar, hay que tener claro que las personas que vienen deportadas de diferentes países vienen de vivir situaciones difíciles de vulneración de sus derechos humanos. Bueno, estas personas normalmente en el país desde el cual las están deportando han sufrido cárcel, han sufrido privaciones, han sufrido limitaciones, incluso algunos no han tenido las condiciones mínimas para poder estar en un centro de detención. Darce afirma que el interrogatorio es para incriminar de algún modo a los deportados porque las preguntas realizadas son políticas. Pero lo lamentable es que llegando a su país, ¿verdad?, al país que lo vio nacer, sean recibidos como si fuesen delincuentes, ¿verdad? Hay que tener claro que la Policía Nacional cuando recibe a las personas ya de previo tiene una lista de las personas que van a entrar, que van a ingresar en condición de deportados y, por tanto, deberían de haber realizado una investigación previa sobre qué personas vienen, sobre si esas personas tienen alguna cuenta pendiente con la justicia y en los casos que sea así, pues, proceder a la detención de la persona para la investigación correspondiente. Sin embargo, el procedimiento que han venido realizando desde el año 2018 es la detención de las personas y el sometimiento a una serie de interrogatorios. Nosotros como comisión hemos dado seguimiento a algunos casos cuando los familiares manifiestan tener temor sobre la situación de las personas, de sus parientes que están ingresando al país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.